Hey que tal gente como estan? Hoy un nuevo video, después de mucho tiempo hoy vamos a hacer la opinión, review y unboxing del Xiaomi Mi 11 Lite 5G entonces comencemos Bueno gente, acabé de comprar el semelar viene con con la banda Mi Band 5 y con los audífonos los Airbooks les viene bacano esta promoción vamos a abrirlo aquí no les voy a mostrar porque lo tienen que abrir aquí en claro y viene con este protector listo gente, entonces aquí tenemos la caja del Xiaomi Mi Lite 5G ya esta desarmada porque como les comentaba anteriormente me tocó abrirla porque lo compre en claro y pues le colocaron un protector entonces aprovecha de una de esas les vamos a abrirlo, igual no igual viene lo que lo que esta, no había sacado casi nada solo el celular les voy a mostrar la caja viene pues con estas opciones de 12, 13 y 4G aunque este ya 5G pero esto lo coloca claro Xiaomi es como dorado incluye AirDots mas Mi Band entonces yo como les voy a mostrar anteriormente traía esas dos opciones por comprarla en claro 5G Mi Lite 5G Xiaomi y listo es sencilla la caja ahora si abramos listo entonces aquí nos trae una cajita donde, bueno es que se rompo un poco acá es donde viene el pin y toda la garantía acá esta el pin y toda la documentación de garantía lo normal y acá nos trae un cable un cable tipo C a jack de 3mm entonces pues bueno que traiga este cablecito porque eso es difícil de conseguir y caro aquí pues viene el celular venia con este protector que es como información del del celular listo y así es como viene el celular entonces saquemolo apretado listo entonces así es como viene el celular ya le coloque el protector entonces viene con este protector eh transparente bacana que lo traiga y así mismo también le coloque un un protector aquí en la pantalla que lo vendieron en claro y terminamos de ver lo que trae la caja aquí levantamos esta tapa y nos trae el cable para cargarlo y este es un cable que no es tan corto ni tan largo bueno es tipo C por USB y ya la he adaptado para la corriente que es de carga rápida es siempre grande miren mi mano es grande el cargador eso es lo que trae la caja y listo aquí ya está nuestro celular ya lo configure vamos a seguir a mirar las opciones del celular y características listo gente entonces aquí tenemos ya el celular lo pueden ver es bien delgado bien compacto no pesa nada la verdad me gusto mucho el diseño este es el color negro mirenlo que tal lo ven y ya le compre pues su protector es original de xiaomi este es con el que tiene la pelusa acá para que no se raye y pues listo vamos a colocarlo aquí para que pues no vayamos a tener ningún accidente vamos a decir las características el cual el celular cuenta con una pantalla de 6.55 pulgadas de 1080 x 2400 píxeles tiene un procesador snapdragon de 780g 2.4 gigahercios tiene una ram de 6 gigas el almacenamiento es de 128gb tiene una expansión a micro sd la cámara es triple el cual es de 64 megapixeles de 8 megapixeles y 5 megapixeles tiene una batería de 4250 miliamperios es muy buena a comparación del celular que tenía anteriormente tiene android 11 el peso es de 158 gramos y el precio lo que me costó aquí en claro fue el de 2 millones como en el momento estábamos en promoción de claro el celular comprándolo así de contado estaba costando 1.700.000 entonces no se la comparación aquí les dejo el precio en dólares listo gente mientras tanto les puedo contar que ya llevo una semana de uso con el celular una semana de mi pasada la verdad me ha gustado mucho yo anteriormente tenía un iphone 7 este ya es mi teléfono personal ya que el iphone pues se me dañó el cual pues les puedo decir ya unas ventajas y también unas desventajas por tener en el momento las ventajas que tenemos es que tiene conectividad 5G como lo dice su título como le dice su nombre este celular es 5G entonces ya nos va a recibir una señal mucho mejor y pues cuando ya tengamos la señal aquí en Colombia 5G pues nos va a adaptar esto ya no tenemos que invertir en otro celular sino este ya lo vamos a utilizar con esa señal tiene un sonido que es estéreo el cual se escucha por acá y por acá entonces voy a hacerles una prueba y ya les muestro este celular ya cuenta con su cargador ya incluido en la caja de carga rápida el cual nos da una capacidad de 33 vatios lo bueno de Xiaomi es que no en este momento ya que le están quitando los cargadores a todo este si lo trae y lo trae de carga rápida entonces viene con su cargador y su cable USB tipo C me dura la batería todo el día en el cual yo veo videos de YouTube, juego y lo cargo desde las 6 de la mañana me dura hasta las 8 o 9 de la noche con toda su batería completa entonces solo lo tengo que cargar una vez en el día su memoria RAM de 6 GB pues la verdad nos hace que tengamos un buen rendimiento en el celular y al igual que su tasa de refresco de 90 Hz entonces de momento tenemos una animación pues fluida si me he dado cuenta que se llega a bloquear un poco pues en el juego yo les voy a hacer posteriormente una prueba con juegos porque este podemos jugar diferentes juegos como Fortnite como Call of Duty, Pokémon bueno, diferentes juegos les voy a hacer una prueba pero mientras tanto les puedo asegurar que que podemos utilizarlo con los juegos de manera normal no pro como otros celulares pero si para un usuario normal si lo podemos hacer como les había dicho anteriormente su pantalla es grande es de 6.55 pulgadas en el cual podemos ver videos completamente sin ninguna comodidad al igual que su brillo es muy bueno y en la luz solar pues no nos afecta tanto yo lo he sacado en la luz que le da directamente a la luz del mediodía le da directo al celular y se ve perfectamente ya alguna de las partes negativas pues que le he llegado a notar es que no tiene pues el puerto ya de 3.5 milímetros así que nos toca solo con audífonos bluetooth lo bueno es que trae el cable trae su cable para poder conectar los audífonos entonces lo conectamos aquí en su puerto USB tipo C y aquí ya podemos conectar algunos audífonos pero entonces tendríamos que conectar o siempre llevar este cable pues a cualquier lado para poder utilizar nuestros audífonos en el momento como yo les decía pues tengo estos audífonos que son pues los inalámbricos que la verdad le funciona muy bien una de las desventajas de este celular es que no es resistente al agua así que tenemos que tener cuidado si resiste pues las gotas de la lluvia pero cualquier tipo de sumergirlo no, no podemos hacerlo así que cuidado con este celular, nada de sumergirlo este celular cuenta con dos tipos de desbloqueo uno es con la huella digital el cual está en el botón principal entonces aquí lo tenemos adaptado y miren como se desbloquea se desbloquea rápido, prácticamente no hay que oprimirlo podemos colocar las huellas que queramos y se desbloquea automáticamente y también tenemos el desbloqueo del tipo facial en el cual pues yo no lo utilizo porque no lo recomiendo mucho pero funciona rápido tenemos nuestras tres cámaras que son de alta resolución en el cual pues aquí les dejo unas pruebas de unas fotos que he tomado y unos videos grabación de vídeo a 4k a 30 fps 1080 con 30, 60 o 120 fps en conectividad pues el wifi nos conecta muy bien, no he visto ningún tipo de problema mientras lo utilizaba en conectividad pues el wifi nos conecta muy bien, no he visto ningún tipo de problema mientras lo utilizaba el wifi es 5.2 ya es algo mucho mejor el cual ya todos los dispositivos están de 5 en adelante GPS con soporte a banda dual pues tipo conexión tipo USB NFC si lo tiene pero pues no es ya es en algunas regiones más que todo solo es en China pero lo tiene el celular no cuenta con radio tenemos que instalar su aplicación para radio pero todos con un medio de datos del celular entonces radio como tal no cuenta listo gente entonces esto sería todo por este celular el Xiaomi Mi 11 Lite 5G la verdad como les digo es un celular muy bueno es muy económico para los rangos de precios que tenemos ahorita este celular ya es como entre un medio gama alta ya casi entonces lo recomiendo para los que tengan pues su presupuesto los que no pueden comprarse un Samsung un iPhone pues no hay nada que enviarle este celular es muy bueno para esa competencia y pues eso sería todo entonces dejen sus comentarios cualquier cosa pues voy a como les decía el próximo video va a ser probando el celular con juegos y su rendimiento total así que no se lo vayan a perder y también les voy a tener unas sorpresas con unos videos nuevos yo sé que he dejado un poco abandonado el canal pero lo vamos a retomar porque aquí estamos para seguir adelante así que nos vemos que les vaya bien y que duerman chau 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 chau